Hay muchos proyectos, muchas designaciones, sabemos que hay muchas gestiones también por parte del gobernador para poder concretar proyectos y pues todos esperamos que por el bien de todos ojalá pudiera concretarse todo este recurso para generar una derrama económica, generar inversiones y bueno, generar una estabilidad que es lo que realmente necesitamos. ¿Estas gestiones que se han hecho es lo que ha permitido que en Campeche aún no se sienta esa ausencia económica o esa baja económica? Yo creo que sí, definitivamente todas estas gestiones que se han estado dando a conocer y que de alguna manera algunas ya se van completando con el tema de zonas económicas han permitido que tengamos un respiro como empresarios. No hemos tenido soluciones, han sido realmente alternativas que nos han permitido continuar trabajando.